Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3496 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Válido en todas nuestras ciudades, autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 71-43. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de La Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT de Supergiros y obtiene un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido en el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota el número 6. En la tercera balota tenemos el número 2. Y hay nuestra cuarta y última balota, el número 5. 56-25. 56-25 es el número ganador de la noche de hoy, 27 de noviembre del año 2021. Felicidades a todas las personas ganadoras con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo, mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.